Informe especial. El hacinamiento en las cárceles de Bogotá. Los acompañan Miguel Ángel Guavita y Karen Garnica. Buenas tardes, bienvenidos a este informe especial. Karen, ¿cómo estás? Buenas tardes, Miguel. En esta ocasión trataremos la precaria situación de los presos en los principales centros carcelarios de la ciudad. Bienvenidos. Iniciamos nuestro informe especial con el reporte de uno de los principales centros penitenciarios de la ciudad, la cárcel Modelo, que en este momento tiene un crecimiento del 300% en el número de los reclusos que actualmente alberga. Así es, Miguel. Definitivamente, el hacinamiento de las cárceles es un tema bastante complicado, ya que no solo se presenta aquí en Bogotá, sino en todo el país. Pero veamos las declaraciones que dio el general y director del INPEC, Gustavo Adolfo Ricaute, a nuestros compañeros aliados de ET, Canal El Tiempo. Hoy en día la población carcelaria viene creciendo al 1.7%. En años anteriores, mensuales y anuales también, porque el año pasado el crecimiento era del 0.6%. Hoy en día, que hacemos un conteo un poco más en detalle de los internos que entran y salen, la población carcelaria está creciendo al 1.4%, el mes más alto 1.7%. O sea que, en este último semestre, hemos tenido un incremento casi de 15.000 internos, porque recibimos las cárceles con 80.000, uno más, uno menos, y tenemos hoy en día 95.000. La población de domiciliarios llegó al tope a 22.000, hoy en día tenemos cerca de 21.000. O sea que, toda la población carcelaria, con personal de la fuerza pública, con cárceles distritales, con las 144 cárceles nuestras y domiciliarios, yo pienso que hoy estamos en un promedio de 115.000 internos en todo el país. Nuestra reportera Daniela Romero se encuentra en las instalaciones de la cárcel La Modelo. Daniela, adelante con tu informe. Así es, Miguel Ángel, estoy en directo desde la cárcel La Modelo de Bogotá, en donde los presos han tratado de disputarse los espacios de los cielos rasos durante los pasillos. Sin embargo, esta cárcel cuenta con 130 celdas con un diámetro de 1.80 por 2 metros cuadrados, en donde normalmente se albergaría una persona. Sin embargo, han sido modificados para albergar a más de cinco personas. Bueno, estoy en directo con Nelson Ríos, quien nos va a brindar su opinión acerca de las condiciones precarias que viven actualmente los presos de la cárcel La Modelo de Bogotá. Pues, realmente ellos están en una situación muy incómoda porque hay personas que están viviendo prácticamente en el piso. Ellos no tienen ninguna celda, no tienen nada. Yo tengo un familiar ahí. Precisamente hoy no me dejaron ingresar porque hay un brote de varicela y cosas que hay, entonces no nos dejaron ingresar. Sí me gustaría mucho que, pues por intermedio de todos, hiciéramos una campaña para que fuera más digno el trato a los presos porque son seres humanos. Sé también que hay gente inocente ahí por culpa de nuestra ley. Hola, mira, me parece que es como muy duro para la gente estar viviendo ahí hacinada y pues no son condiciones para la gente. Por más mala que sea, no es justo. En estos días, los guardianes y los reclusos hicieron un video en donde prácticamente aparece todo el hacinamiento que están viviendo actualmente. A continuación, vean el video. Gracias, Daniela. Es que sin duda este tema sobre el crecimiento en las cárceles es bastante complejo. El hacinamiento es del más del 1,7% anual. Nuestro director Jair Díaz está en el Consejo de Bogotá. Adelante, Jair. ¿Qué dicen los concejales acerca de esa problemática? Así es, compañeros. Pues más del 30% es el hacinamiento no solo en las cárceles de Bogotá, sino de todo el país. Veamos lo que nos dijo el concejal del Movimiento Mira, Jairo Cardoso. Sí, es una problemática muy sentida a nivel nacional y desde luego Bogotá no escapa a esta problemática. De tal manera que el Movimiento Político Mira ha venido liderando desde el Congreso de la República y desde luego también desde el Consejo de Bogotá una declaratoria de emergencia social por parte del Gobierno Nacional para que le permita unas facultades al señor Presidente de la República para conjurar esta crisis que es una crisis social que ya ha estallado y que puede tener unas repercusiones muy desfavorables para todo el país. Hay que fortalecer con jueces de descongestión, jueces carcelarios que puedan tramitar de una manera mucho más ágil, mucho más rápida por ejemplo las órdenes de escarcelación, las órdenes de libertad que están totalmente represadas por causa también de la imposición de unas multas que resultan ser impagables para muchos de los reclusos. Pero dejemos que sea nuestra periodista Catalina Cadena que nos cuente un poco frente a las acciones de tutela que se han presentado ante los diferentes organismos de control para mitigar este fenómeno social. Hasta el momento se han presentado 2.600 acciones de tutela en contra de entidades del Estado como el Congreso de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación en contra del hacinamiento en las cárceles de la ciudad. Y Miguel, las entidades del Estado y sus directivos deben responder a esta difícil situación con estrategias prácticas y rápidas a un problema que no espera. Nuestro periodista Diego Lara habló con uno de los guardianes del INPEC. Estas fueron sus palabras. En esta oportunidad nos encontramos con un guardia del INPEC que para proteger su identidad no vamos a decir su nombre. ¿Cuál es la atención que se le está brindando en este momento a los internos? Bueno, la atención por las circunstancias de hacinamiento que tenemos en el establecimiento, la modelo, encontramos que se dificulta mucho por la misma cantidad de internos. Entonces es precaria la situación de la prestación de todos los servicios dentro del establecimiento. Bueno, y este tipo de condiciones en las que se encuentran los internos y que usted nos acaba de comentar, ¿no generan algunos problemas de salud? Sí, claro. Obviamente tenemos algunos problemas de salubridad actualmente, pues contamos con una epidemia de varicela que se ha detectado en dos pabellones del establecimiento, por ende se ha solicitado, o sea, como medida preventiva por el Ministerio de Salud, se ha solicitado que se cierren estos pabellones en el sentido de que los internos no salgan del establecimiento. ¿Pero qué piensan los colombianos acerca de esta difícil situación en las cárceles del país? Es que prácticamente están durmiendo unos encima de otros y cada día llegan más presos. Vamos con Catalina Cadena, al centro de la ciudad. Bueno, estamos con Alejandra que nos va a dar su opinión. Alejandra, ¿qué piensas sobre el hacinamiento que se está presentando en las cárceles de Bogotá? No, pues me parece tenaz la situación que se está presentando en estos momentos allá, porque pues esa gente está en muy mala situación y me parecería que deberían de tener más apoyo del gobierno, pues digamos, remodelar esos sitios donde tienen a esa gente. Parece terrible que, primero que todo, haya tanta impunidad, o sea, falta más gente aún por meter a la cárcel y no haya espacio para meter a la gente, o sea, deben construir por lo menos dos cárceles más para meter a tanta gente. Play y llanamente es la respuesta a una crisis gigantesca de carácter social que tiene nuestro país. Estamos llevados por ser un poco expresivos del diablo. Gracias, Catalina. Bueno, Karen, debemos tener en cuenta que se están empleando a los estudiantes de último semestre de Derecho para que ayuden a solucionar la situación penal de más de 20.000 internos a nivel nacional. El senador del Movimiento Mira, Jairo Cardoso, estuvo con nuestro director Jair Díaz. Miremos las declaraciones. Sí, eso hace parte también de la resocialización de los reclusos, la vinculación de los estudiantes de último semestre a manera de pasantías que podrían entrar, por ejemplo, a fortalecer la parte judicial de la que ya hablamos, de la parte también de capacitación laboral, de la parte de capacitación educacional. Cabe resaltar que se aprobó un proyecto de ley donde ahora el pico y placa se traslada a los centros carcelarios. Les voy a explicar. Los visitantes ahora tienen pico y placa y los internos recibirán visitas familiares cada 15 días. Teniendo en cuenta el último número de su cédula. Si es impar, recibirá visitas este domingo. Y el número par hasta el próximo fin de semana. Veamos la reacción de la gente en las calles. Pues de pronto me parecería injusto con base en los familiares, en el que los familiares los visiten, los, no sé, les lleven sus cosas, sus útiles. Pensaría yo que sería mucho plazo de todas maneras para verlos, pero pues bueno, no sé. Si se estableció la ley, pues habrá que determinar exactamente qué pasa. ¿Mal? 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 ¿Cada quien necesita ver su familiar? Pues, si es como tú dices, pues a mí me parece que es un poco inhumano, ¿no? Porque aparte que están detenidos por su libertad, pues están también detenidos en su libertad de ver a sus familias. Entonces, no sería como tan humana la condición de la visita. Pero también sabemos que hay un problema serio en las cárceles, ¿no? Que hay el hacinamiento. Entonces, me imagino que debe ser bien complejo el tema de las visitas más los reclusos que hay en ellas cuando hay tanto hacinamiento. Pues a mí me parece que más que quitarles el tiempo de las visitas, deberían tener más control con las cuestiones de seguridad o con las, además que las mujeres es la única forma que ellos tienen como para seguir estimulados y todo, no me parece. Bueno, Karen, y así hemos llegado una vez más al final de este informe especial. Agradecemos a todos ustedes su leal compañía. Hasta entonces. Vea más contenido exclusivo en www.testigodirecto.com